Calcula el MCM de 25, 170 y 540 Queremos calcular el mínimo como un múltiplo Para ello lo primero que vamos a hacer es descomponer los tres números en factores primos 25 es divisible por 5, nos da 5 entre 5, 1 Lo que significa que 25 es 5 al cuadrado 170 es divisible por 2, pues acaba en 0 Y nos da 85, que es divisible entre 5, pues acaba en 5 Y nos da 17, que como es primo, solo se puede dividir entre el mismo y entre la unidad 170 será 2 por 5, por 17 Y finalmente 540 es divisible entre 2, pues acaba en 0 Nos da 270, que vuelve a ser divisible entre 2 Nos da 135, que es divisible entre 3, pues la suma de sus cifras da 9 Y es múltiplo de 3 Si dividimos nos da 45 Entre 3, 15 Entre 3, 5 Entre 5, 1 540 es 2 al cuadrado por 3 al cubo por 5 De esta manera ya podemos calcular el mínimo como un múltiplo de estos tres números Será el resultado de multiplicar los factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente Comunes, que estén en los tres El 5 Y donde está elevado al mayor exponente En el 25 Por lo tanto 5 al cuadrado Y no comunes No comunes tenemos El 2 El 17 Y el 3 Pero el 2 No lo elegiremos aquí Sino donde está elevado al mayor exponente Es decir, aquí De esta manera Tenemos 17 Por 2 al cuadrado Por 3 al cubo Y si hacemos el producto De 25 Por 17 Por 4 Por 27 Nos da 45.900 Y este sería El mínimo como un múltiplo De 25 170 Y 540 De 25 De25 De25 De6 De25 Deроп De25 De25